La Sultana del Norte La Sultana del Norte Nos toca interpretar en esta época a Huracán Ramírez Ya tenemos 17 años con la interpretación del personaje Todo el mundo me critica, me dice que el señor Daniel García es el único que reconocen Pero yo a toda la gente le digo que el señor Daniel García que interpretó a Huracán Ramírez en su época Tuvo su propia historia Mueren las personas pero el personaje sigue vigente Señoras y señores bienvenidos a la primera emisión del Blog de la Lucha En esta ocasión transmitiendo desde Tony's Tacos aquí en la Colonia Nuevo Repueblo Y pues miren nada más a quien tenemos aquí Padrinos de lujo está el señor Apolo Estrada y Manny Sánchez ¿Cómo estás señor Apolo? Muy bien, muy contento, felicidades y encantado de estar de una cuenta aquí en Monterrey Felicidades Pudiéramos hablar un poquito de sus inicios porque usted sí es cierto Usted tiene trayectoria a nivel local y a nivel nacional también por así decirlo ¿Dónde inicia Apolo Estrada Jr.? No, pues Apolo Estrada Jr. nace e inicia su carrera en Nuevo Laredo, Tamaulipas En el año del 2000 Ahí me fogeé un año y medio con el nombre de Chupacabra Jr. Posteriormente, ya que me estuve capacitado, pues me puse el nombre de mi papá, Polo Estrada Jr. Y a los 13 años ya estaba aquí en la coliseo de Monterrey Con la bajo el mando de la señora Lila Cavazos Que fue la que me ayudó, me proyectó y para luchador de Monterrey Como le comentaba a otro compañero, los que estuvimos antes de la señora Lila Pues ya fuimos afortunados, después ya muchas cosas han sucedido A todos se les respeta, pero yo creo que la señora era imponente Y los que debutamos bajo su mando, estamos muy orgullosos Posteriormente, después de conquistar Monterrey Pues la verdad me quedó chico y no hubo otra más que ir a tocar las puertas Ir a tocar las puertas del Consejo Mundial de Lucha Libre Y bendito Dios, nos abrieron Pertenecimos al Consejo Mundial dos años Mal, me fue mal, no fue mi oportunidad, no era mi momento Sin embargo, el nombre de Polo Estrada Jr. lo llevé a la cima Llevar a Polo Estrada Jr. al Consejo Mundial Pertenecer a la empresa, más que nada Porque yo creo que ahorita con tantas empresas que hay Ya todos luchan, ya es fácil entrar a la Arena México Pero pertenecer al Consejo Mundial, muy difícil, muy difícil En el ámbito personal, luchístico y de todo Y pues bueno, no fue mi tiempo en el Consejo Mundial Arena Naucalpan me abrió las puertas En Arena Naucalpan he sido dos veces multicampeón Cinco cabelleras Y seguimos al pie del cañón Una trayectoria impresionante Y así pueden hacer los camarógrafos un close a la frente del señor Este señor es uno de los que hace lucha clásica, lucha normal Hasta las extremas Miren nomás como terminó con la frente, señor Y como te puedes dar cuenta Todas tienen un significado Aquí tengo marcas de Pierrot, Bestia Salvaje, Emilio Charles, Gigante Silva, Diluvios Negros Hay infinidad de gente que a lo mejor va a decir que uno está loco Pero pues al final de cuentas es lo que nos queda y lo que nos llevamos Yo creo que la gente identifica a un luchador por sus cicatrices, por su forma de caminar Por su forma de hablar Y que todo es a base de la entrega que uno mismo da en cada encuentro Y de este lado tenemos al señor Manny Sánchez Jr. desde... Fresnillo, Zacatecas Desde Fresnillo, Zacatecas Manny Sánchez, bienvenido aquí al blog de la lucha en nuestra primera emisión No, pues mira, afortunados, ya lo dijo mi compañero Apolo Estrada Este, pues muchísimas gracias por hacernos la invitación Este, como padrinos al primer programa aquí este Y pues, no, pues imagínate, son sentimientos encontrados Ya que pues yo vengo de provincia de Fresnillo, Zacatecas No de la capital de Fresnillo Que es un municipio ahorita muy bonito Es el corazón del estado de Zacatecas Y pues imagínate, casi puedo asegurar que después del doctor Wagner Del perro guayo, del legionario, un luchador Muy conocido en Ciudad Juárez de Fresnillo, Zacatecas Que estuvo al nivel de Blue Demon, mil máscaras, tinieblas Entonces, pues me siento afortunado de pisar una arena como es la colisión de Monterrey Que la gente salga bien contenta por el boleto que van a pegar Es un cartel de gemera, simplemente con liste personalidad Como el equipo de Máscaras, Apolo Estrada, Jerry Estrada que también estará presente Entonces, el vivo, son los luchadores ya a nivel reglomontano, nacional, conocidos Ahí se ha ido la trayectoria de Apolo Estrada Hemos trabajado juntos en algunos puntos de la República Mexicana Zacatecas, Aguascalientes, San Luis, Fresnillo Entonces, también he fungido como promotor Como promotor entre mí y Zacatecas Entonces, he tratado de llevar los mejores eventos También entre mí y Zacatecas, tanto como de triple A Luchadores independientes Entonces, es lo que nos hace seguir más agredidores de este deporte Una pregunta que le quiero hacer a los dos es ¿Cómo un luchador se puede preparar o cuáles son las bases de un luchador Para poder llegar a tener una trayectoria como la de ustedes dos Que pues va en ascenso, en este caso, pues son muy conocidos Pues mira, es muy difícil, la carrera de luchadores es muy, muy difícil No quisiera llamarlo padrino, sino simplemente necesitas el apoyo de una empresa Alguien que te vea con buenos ojos Y te diga si sirves o no sirves Si sirves, fue mi caso Yo 13 años Y a los 15 ya luchaba con mil máscaras Canegra, yo de Jalisco Pero, ¿por qué? Porque te ven cualidades O sea, te ven y no te niegan esa oportunidad Es muy batalloso Yo aquí en Monterrey Hice lo que tenía que hacer Me fui a México Y es muy difícil Tienes que enfrentarte hasta a los mismos compañeros Porque llegar a México y te ven de fuera Te dan la media vuelta Es muy difícil, muy difícil Te digo que en la Arena México fueron mis dos peores años de la lucha libre Se los digo sinceramente Yo creo que no lo había dicho en ningún medio Pero, pues han sido mis dos peores años ¿Por qué? Porque no era mi momento Y sufrí mucho Sufrí mucho Y yo pienso que la soledad es con lo que más paga uno La distancia de la familia Yo tengo toda mi familia aquí en Monterrey En Nuevo Laredo Irme a México, a una ciudad Donde Pues no tienes a nadie Es muy difícil Ya llevo nueve años Tengo mi casa Tengo mi esposa Tengo mis niñas Y bendito Dios Seguimos echándole ganas Pero ya disfrutamos un poco más La lucha libre Ya la vemos de otra manera Porque bendito Dios Ya voy para veinte años de luchador Y, pues, la verdad Te he conseguido muchas cosas Más personales que profesionales ¿Y cuál cree usted que sería Su siguiente meta O su siguiente sueño Dentro de la lucha libre? Hablando a lo mejor de algún campeonato Hablando a lo mejor de alguna comunidad Una máscara Alguna carrera O seguir estando en una empresa Este... ¿Qué sigue para...? Sí, bueno, pues Yo ya, ahorita ya me considero un luchador Cien por ciento independiente Ya estuve en el Consejo Mundial No regreso Triple A Me ha negado las... La puerta Me las ha cerrado Y en mi cara Y no pasa nada He seguido adelante Y he conseguido muchos triunfos A nivel independiente Y pienso seguir así Y enfrentarme a todo lo mejor que haya Yo... Los retos están Están en el aire con quien sea Ya lo dijo Apolo Tenemos la capacidad Tenemos la calidad luchística Entonces Aquí en Monterrey En San Luis En México Donde se nos brinda la oportunidad De luchar con luchadores De gran calidad Ahí estaremos nosotros presentes Para demostrar De la categoría De la que estamos hechos La carrera de un luchador No es fácil Se sufren lesiones Ahorita hablábamos De las cicatrices que tienen Pero me podrían contar Este... Los dos Si tienen alguna lesión más Este... En el cuerpo A lo mejor Alguna fractura de clavícula De cadera En la rodilla No... Fíjate... Fíjate que bendito Dios Este... Ninguna... De gravedad Un esguince en el tobillo De segundo grado Y... Y es lo más que ha estado Que he estado alejado De la lucha libre Alrededor de tres meses Y bendito Dios Pues... Pues nada más grave La preparación de un luchador Justamente para tener Una condición Este... Previo a un encuentro Ya sea un encuentro clásico De... Un encuentro extremo ¿Cuál sería? Pues yo... Yo pienso que primeramente Lo mental Y lo físico Estar en el gimnasio Este... Algo que se olvidaba decir Era la disciplina Aquí para... Para tener una buena ética Profesional en la lucha libre Tiene que cuenta mucho De la disciplina Si no hay disciplina Este... Te has hecho un luchador Al aire Entonces los luchadores No nacen Se hacen Y este... Caso de Apolo Estrada Junior Su servidor Lo traemos en la sangre Somos hijos de luchadores Por eso llevamos con orgullo Lo de Junior Apolo Estrada Junior Meni Sánchez Junior Hijos de padres Luchadores de Arrelingo ¿Qué recuerdos sirven de tu papá? No, pues imagínate Muchos Este... Mi padre fue un luchador De provincia De Freniño Zacatecas Llegó a luchar en arenas Como la Arena Jalisco En Guadalajara En Tijuana Pero... Cosa increíble Yo le he platicado al compañero Por lo que a mí no me gustaba La lucha ¿No? ¿No? Desgraciadamente Pues fallece Fallece Y este... Los compañeros De él Órale Órale El nombre Y el nombre Y el nombre Y mira Gracias a Dios Llevamos 16 años Aquí llevando ese nombre Hace 16 años Que fue Él falleció Ya tiene 23 años Pero Yo no entré Luego luego a luchar Me tuve que preparar Unos 4 o 5 años Entrenando Entrené en Freniño En Zacatecas Tuve un tiempo en Guadalajara Y ahí donde fue Y ya me nació ¿Había este... Su papá Tenía el conocimiento De que a lo mejor Usted algún día Va a ser luchador Sí, porque Lo entrenaba Lo entrenaba de chico Pero no me gustaba Su... O sea, no Yo no dije No, yo no voy a ser luchador Pero imagínate Este... Ya a estas alturas Ver ya La gente que yo vi en televisión Como mil máscaras Rayo de Jalisco Tenerlo ya sentado en los vestidores Es algo que... Es que tengo que contarle a mis nietos Así es Ya hizo una historia Exactamente Y Manny Sánchez Y Manny Sánchez Sí La continúa y este... Ya está marcado en el libro Así es Así es Como te dije hace rato Este... Después del Dr. Wagner Perroguayo Legionario Me siento la persona De Fresnillo, Zacatecas Los demás eran de Zacatecas Entonces Me siento muy orgulloso De Fresnillo Y de haber logrado Lo que estoy logrando Y vamos por más Vamos por más Entonces Todito se va fluyendo Solo Solo Y aquí el señor Apolo Estrada Nos pudiera contar De su papá ¿Qué recuerdos tiene? Hombre, pues ¿Qué más quisiera? Pero pues desgraciadamente Mi papá falleció Cuando yo tenía tres años Entonces los recuerdos Este... Los mismos compañeros Me los... Me los han hecho llegar Hace rato platicábamos Que infinidad de gente Así como muchos Me han dicho Que mi papá era buena gente Hay muchos que Se quitan la playera Al saber que... Que soy su hijo Y es lo bonito Es lo bonito Es lo que me llevo Porque... Pues fue lo que cosechó O sea, quién iba a pensar Él nunca se imaginó Más sin embargo Pues... Cosechó muchas cosas buenas Muchas amistades Y bendito Dios Este... Yo recojo sus frutos Porque... Fue buena gente Y todos me lo demuestran Y... Bueno, no queda más Que echarle ganas Pues a lo mejor Ustedes ya son papás Este... Les gustaría que... Que sus hijos O sus hijas Se dedicaran En este mundo De la lucha libre Ustedes que saben En lo difícil que es Que lo... Más que nada Lo que se sufre La distancia En las familias Este... Brillar en una arena Ante miles de gente Y de repente Estar en un cuarto solo Porque... Pues es el precio ¿No? De ser un luchador ¿A usted le gustaría Que su legado continuara O que sus hijos Se dedicaran a esto? Pues... Por supuesto que sí Es un legado Que me dejó mi padre Pero... Pues también yo pienso Que si llega la edad Donde uno como padrita Les inculca el estudio Este... Desgraciadamente Yo tuve estudio Yo no lo aproveché Desgraciadamente Hubo personas Que no pudieron Brindarles un estudio De lo cual hubieran querido Mejor que sus hijos Fueran... Este... Buenos estudiantes Y no luchadores Está en el caso De los luchadores De antes que ellos Se partían el alma Porque sus hijos Fueran buenos estudiantes Entonces... Pero... Si llega la edad Y él decide Con todo gusto Yo siempre lo voy a apoyar Hasta donde él quiera Pero para mí siempre Mi prioridad es el estudio El estudio El estudio Y llevar este... Aconsejarlo bien Para que haga una carrera Un legado como el Exactamente Ahorita vemos el caso Del hijo del fantasma Pues tiene su carrera Es contador Y así hay varios luchadores Si no te va bien en la lucha Pues te regresas a tu... A tu trabajito Y a darle Eso es Es correcto Y a usted le gustaría Apolo Estrada Sí, bueno pues de hecho De hecho ahí anda mi... Mi junior Anda luchando como de Tiger Viene seguido aquí a... A Monterrey Con... Bueno pues con todas las empresas Cada fin de semana Está por acá Y... Pues bueno Le gustó La lucha libre Y yo creo que cuando hay amor Hacia algo pues... Ni como negárselos ¿No? A lo mejor si no hubiera querido Pues... Adelante él hasta... Que quiso ser Este... Me dijo Y... Y pues siempre lo... Lo he apoyado Ahorita bendito Dios Le vaya maravilla Ahorita va llegando de Ciudad Juárez El viernes estuvo en Torreón Con Psycho Clown Doctor Wagner Todo está haciendo las cosas bien Diferentes tiempos Diferentes promotores Diferentes promotores Diferentes oportunidades Y... Las está aprovechando Gracias a Dios Ahorita este... La gente no sabe La gente no sabe es que... Traemos un ánimo De subir Al cien Pero desgraciadamente En vez hay accidentes Que uno no espera Como podemos salir bien Como podemos ya no llegar A nuestra casa Ese es el... Ese es uno de los grandes precios Que puede pagar uno como luchador Que viene uno desde lejos Pero no sabemos si va a regresar bien Y que hemos visto muchos casos Este... Oro, sangre india El más reciente Del hijo del perro aguayo Usted como se siente Este... Cuando... Pues está a punto de subir A un cuadrilátero Y no sabemos que puede pasar Este... Y no es... Son momentos Un segundo Porque subes arriba Y se te olvida todo Pero antes de subir Es... Son momentos de tensión De... O sea, te viene todo Toda tu vida A la mente Porque te subes a... A entregar todo Y sabes bien Sabes de antemano Que se te olvida subiendo al ring Pierdes ese nerviosismo Pero eso siempre va a existir Y pues... Yo me encomiendo mucho a Dios A mi familia Y este... Y pues bueno Tratamos también de prepararnos mucho Apenas el caso Hace 15 días Tuvimos una gira En Frenillo y Zacatecas Una semana Y este... Y un compañero Se aventó a esa gira Fue Frenillo y Zacatecas Monterrey y él Y regresó a su casa Y le dio un paro cardíaco Una persona de 43 años O sea... Cosas muy difíciles Porque pues... Estuvimos con él Era buen compañero Promovía la lucha libre Y... Caray O sea, por eso Que dicen que la lucha libre Es de mentiras Que si abajo son amigos Sí, somos amigos Y nos subimos Y nos entregamos el alma Porque sabemos... Si bajamos Pues le damos gracias a Dios Gracias al compañero Que no me mató Que no abusó Pero... O sea... Siempre va a existir eso Y yo pues nada más Le pido a la gente Respeto Porque igual... O sea... No sabemos Si fue causa de la gira Nadie puede saber eso O sea... ¿Qué tal si fue causa de la gira? En la gira no le pasó nada Pero pues todo Tiene consecuencias Y pues nos duele mucho Porque pues... Luchamos con él Y pues lo que me llevo En el corazón Es su sonrisa Y que pues... Su última lucha Fue conmigo Y con mi pareja Chulón ¿Nos pudiera decir el nombre de...? El vaquero de Texas De San Luis Potosí Y estuvo hace una semana Aquí en la arena Sí Él vino aquí Y un día antes Luchamos en Zacatecas Y Frenillo el viernes Y fue un caso muy conocido De San Luis Potosí Sí, desgraciadamente Le tocó la de... La de perder a vaquero de Texas Un buen luchador Un buen promotor Impulsor de la lucha libre Potosí Se andaba moviendo En todo lo que era La República Mexicana Y... Y... Tenemos un buen tiempo De relacionado Buena amistad Íbamos nosotros Venía Empezamos en Fresnillo Zacatecas Él se vino para Monterrey Le platicaba Aquí el compañero Que el lunes Yo hablé con él Para un evento Que va a haber en Fresnillo El 23 de marzo Este... Y el martes Me da la noticia Que fallece Entonces te quedas Hace rato Le decía Todavía no... No se la cree uno Exactamente Porque una persona Tú la ves Pues sana Deportista O sea Dijeras tú No, canijo Pues nada malo es Pero Te quedas así Como en shock Y es donde uno Yo le decía Como que se chivea Uno de repente Por último Y antes de despedirnos Este... ¿Qué mensaje le deja A los niños? Que pues el principal Atractivo de la lucha libre Pues son los niños ¿Qué le tiene que decir Este... Meni A todos los niños Que... Pues primeramente Que le echen ganas Al estudio Segundo Si les gusta la lucha libre Que lleguen a un lugar Con profesionales Que no hagan las cosas Porque lo vean en la tele Porque ven a sus amiguitos No Si de verdad Les gusta la lucha libre Hay escuelas de lucha libre Aquí en Monterrey En la Coliseo En dos, tres lugares Vayan Donde quiera la República Mexicana Debe de haber una escuelita De lucha libre Y el estudio Primordial El estudio Y un abrazo Para todos los niños Muchas gracias No, pues muchísimas gracias Y un saludo a toda la afición Y a los niños Pues que hagan cualquier tipo de deporte Y a los papás Pues que motiven a sus hijos A hacer igual Cualquier tipo de deporte Sea la lucha libre Karate, fútbol Estamos en un momento Muy difícil en México Y yo pienso que Cualquier deporte Ahorita que distraigan los niños Es muy importante Y todo depende No del niño De los papás Porque si no hay una buena educación De los papás a los niños Y ya no podemos hacer nada Es correcto ¿No puede ser sus redes sociales Para que la gente Que nos sintonice Cuando puedan seguir a usted? Sí, claro que sí En Facebook Estoy como Apolo Estrada Junior Ahí estoy Para servirle a los aficionados Y a los promotores Ahí estamos en Facebook Igualmente Facebook En el Sancho Junior Estamos a la izquierda El motor que nos quiera consultar En la organización Agradecemos la presencia De mi No hombre, muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Que son los padrinos En esta primera edición Del Blog de la Lucha Y recuerden que Pueden seguir las redes sociales Del Blog de la Lucha Estamos en Facebook Como El Blog de la Lucha Oficial Estamos en Instagram Y estamos en Youtube Como El Blog de la Lucha Y también queremos agradecer Al patrocinador Del Blog de la Lucha En esta primera emisión Que es Tony's Tacos Apolo Estradas Porque los mejores tacos De Baracual, Monterrey Están Tacos Tonys Así es Y no se pierdan Las emisiones Del Blog de la Lucha Y nos vemos en la próxima Lucha Y en la próxima Música Adiós Y... Música 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 Gracias por ver el video.